El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene nueve provincias en alerta verde debido a las incidencias del fenómeno atmosférico Kirk. Katherine Sánchez nos informa sobre las lluvias que va a provocar esta tormenta ahora para el fin de semana. La tormenta tropical Kirk, cuyo centro se localiza a unos 435 kilómetros al sur sureste de Puerto Rico, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste noroeste a unos 22 kilómetros por hora, incidirá en el territorio dominicano. Sobre todo a partir del sábado en la tarde, el domingo y aún el lunes en la mañana vamos a tener nubosidad asociada con este sistema afectando el territorio nacional. Debido al paso de la tormenta en aguas del mar Caribe, el COE mantiene nueve provincias en alerta verde, Monteplata, el Gran Santo Domingo, la Romana, el Ceibo, San Pedro de Macorís, la Altagracia, San Cristóbal, San José de Ocoa y Atomayor. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas y en el resto del país darle un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este evento a través de estas partes meteorológicas y sobre todo a partir de mañana cuando real y efectivamente inician las precipitaciones por gusto de este evento. El Ministerio de Obras Públicas activó su comité de emergencia y supervisó posibles puntos críticos en las carreteras donde podrían ocurrir inundaciones. Con esto quiero llevar a la conciencia a la población es el asunto de la basura. Muchos de estos puntos se tapan por respecto de la basura. Y queremos llevar esto a la población para que traten de no arrojar los desperdicios a la vía, pero prácticamente estos puntos ya fueron limpiados en totalidad. La Defensa Civil informó que ya varios albergues están habilitados. Los 3.362 albergues están disponibles ante cualquier situación. El Centro de Operaciones de Emergencias llamó a quienes operan medianas y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto y exhortó a la población dar seguimiento a los boletines que se emiten desde el organismo de socorro. Caterin Sánchez, CDN.